Qué lindo sería poder comprar en Florida con techo, en Cabildo con estacionamiento. Recorrer todo Santa Fe en una manzana y con los chicos divirtiéndose. Única solución, único Shopping Sur. Las mejores marcas y precios. Venga con dinero o tarjeta. En Shopping Sur no se puede dejar de comprar. Shopping Sur, avenida Pavón y estacionamiento. Qué lindo sería poder comprar en Florida con techo, en Cabildo con estacionamiento. Recorrer todo Santa Fe en una manzana y con los chicos divirtiéndose. Única solución, único Shopping Sur. Las mejores marcas y precios. Venga con dinero o tarjeta. En Shopping Sur no se puede dejar de comprar. Shopping Sur, avenida Pavón y estacionamiento. Qué lindo sería poder comprar en Florida con techo, en Cabildo con estacionamiento. Recorrer todo Santa Fe en una manzana y con los chicos divirtiéndose. Única solución, único Shopping Sur. Las mejores marcas y precios. Venga con dinero o tarjeta. En Shopping Sur no se puede dejar de comprar. Shopping Sur, avenida Pavón y estacionamiento.